Para Halloween hicimos el drink Round 6. También hicimos la galletita. Vamos a ver si es fácil de abrir. ¡No, no, no, no! Comenzamos con la galleta. Es muy simple. En una olla le vamos a colocar dos cucharadas de azúcar. Vamos a ir revolviendo a fuego bajo hasta que se derrita. Cuando se derrita le colocamos una cuchara de levadura. Revolvemos hasta que quede homogénico. Tener mucho cuidado para que no se queme. Ahora, con la ayuda de un papel manteca y un molde para galletas, lo vamos a marcar. Y ahí tenemos nuestra galletita de sombrilla. Y ahora vamos por nuestro drink. Agarramos una lima y el sirope artesanal de cereza que vamos a enseñar en el curso. Así que si tienes interés, envíanos un mensaje a nuestro inbox. Voy también por el saque y la coctelera. Le vamos a colocar media lima exprimida, media dosis de sirope de cereza, dos dosis de saque, hielo y lo agitamos todo en la coctelera. Ahora voy por un vaso. Voy a agarrar este que tiene como un estilo oriental. Lo llenamos de hielo. Lo servimos con doble colado. Y para finalizar le vamos a hacer un float de vodka negro para darle esa onda oscura. Y ahí está mis amigos, nuestro drink Round 6. Se parece mucho a la serie porque empieza con un golpe fuerte al principio y en donde todos se empiezan a morir. Luego abajo viene el drink delicioso con el sabor a cereza. Ahora les tengo un desafío. Hacer el drink y la galletita. Toman el drink antes y después intenten romper la galleta. Así que háganlo chicos y postean nuestras historias etiquetando drinkeros AL y el nombre del drink Round 6 que las fotos más bonitas las vamos a subir. Y si tomas, no manejes. Pulvámonos, drinkeros. Beber con moderación. Pulvámonos, drinkeros.